Y mucha atención a los amantes de la lectura, de la literatura, porque con la presencia del escritor peruano Alfredo Brais Echenique y la ministra de Cultura Diana Álvarez Calderón, se ha iniciado la Feria del Libro en el Distrito de Jesús María. En este evento se presentarán más de 650 actividades culturales para grandes y pequeños. Textos fascinantes, inéditas publicaciones y un sinfín de oportunidades para adquirir conocimientos. La Feria del Libro ya abrió sus puertas para alegría de los amantes de la lectura. Hola señora, aprovechando el primer día de inauguración de la Feria del Libro. Ay sí, nosotros venimos todos los años, mi amiga y yo, porque nos encanta leer y hemos venido a la inauguración que ha estado pero fantástica. La ministra de Cultura fue la encargada de inaugurar el evento, que este año tiene como invitada especial a la literatura francesa. La colección de Vargas Llosa, tenemos textos inéditos que solamente se han publicado en francés, como el de acá, un rasta en Berlín. En el primer día de Feria realizada en el Parque de los Próceres de Jesús María, el evento contó con la visita del talentoso escritor peruano Alfredo Brais Echenique. Bueno, el entusiasmo que ya veo que ha despertado dentro del público, ¿no? Eso es lo más importante, creo yo. La cantidad de gente que hay ahora no la había antes, eso es lo positivo. Entre sus atractivos les presentamos este ambiente especial para niños, denominado Biblioteca Infantil. Hay una actividad cultural, ¿no? A partir de las 4 de la tarde todos los días vamos a tener cuentacuentos, canticuentos, función de títeres. ¿Se está gustando estar aquí en la biblioteca? Sí. ¿Le ha gustado qué es lo que más te gusta? Los cuentos. Los cuentos. Asimismo, en los stands de los países visitantes encontrará textos extranjeros para todos los gustos. En total habrán más de 650 actividades culturales para grandes y pequeños. Estos ambientes llenos de cultura los esperan hasta el 2 de agosto desde las 11 de la mañana hasta las 9 y media de la noche. No deje pasar esta magnífica oportunidad y acuda junto a toda su familia. Amén.